Tendencias coreográficas que van desde Graham, Limón, el neoclasicismo actual y que pasan por William Forsyde son algunos ejemplos de lo que se podrá ver en la novena edición del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará desde mañana y hasta el viernes. Innovación y vanguardia en danza moderna, contemporánea, vertical y hip-hop estos días en Burgos. Que los zamoranos y visitantes preparen las capas y las estolas, que afilen sus espadas y saquen los escudos porque la segunda edición del Cerco de Zamora ya está en marcha. Sus representaciones teatrales en el jardín del castillo de la ciudad recrearán la historia de Zamora, acompañada de música compuesta expresamente para la ocasión. Zamora volverá a ser la ciudad del romancero todos los jueves y domingos hasta el próximo 8 de agosto. Y mañana en el patio central de la fábrica de cristales del Real Sitio tendrá lugar un concierto de excepción. El tenor Josep Carreras, acompañado por la soprano Pilar jurado y el también tenor Sergi Jiménez, interpretarán las mejores y más bellas canciones del mundo del cine, del canto cinema. El certamen internacional de coreografía Burgos New York abarca por noveno año consecutivo diferentes estilos, tendencias y volúmenes de la composición coreográfica, sea cual sea su estética escénica. Todo con el fin de exhibir, aprender y ganar los diferentes premios a concurso. La novena edición del certamen internacional de coreografía Burgos New York mostrará las propuestas de creadores procedentes de Hungría, Italia, Inglaterra, México, Israel, Cuba y España. Un año más la danza moderna y contemporánea, el hip hop y la danza vertical conformarán las distintas categorías. De la danza contemporánea se podrá disfrutar en el teatro principal de la capital burgalesa y de la danza vertical en la Plaza Virgen del Manzano los días 28 y 29 a partir de las 12 menos cuarto de la noche. Actuarán las compañías B612 y Bocas Danza. Un bailarín de danza vertical es como una especie de mezcla no extraña entre una persona que escala paredes o escala montañas y un bailarín de ejecución. Pero yo creo que lo más importante es cómo conjugan ellos la arquitectura y la danza, es decir, cómo ese bailarín a medio camino entre ese espacio que va a ocupar y el desarrollo coreográfico que quiere hacer. Yo creo que esa es la dificultad. Y luego, por supuesto, claro, es muy vistoso. Jugar a 25 metros de altura con esas imágenes tienes que configurar muy bien el movimiento para que pueda ser apreciado desde abajo. También la Plaza Virgen del Manzano se convertirá en el escenario de los lenguajes urbanos del hip hop. Habrá seis propuestas a cargo de tres compañías de Francia y España. Yo hice esa apuesta por meter la danza urbana en el certamen porque creo que ahora mismo es una revolución lo que estamos viviendo alrededor de la cultura de la danza urbana. Vemos a coreógrafos que no solamente hacen hip hop puros sino que empiezan ya con elementos escénicos, con mensajes, contenidos, con proyectos coreográficos que ya no son tan planos y tan visuales. Y yo creo que es una de las armas de la danza de este siglo. De forma paralela al certamen se celebrarán, entre otras actividades, talleres de hip hop y funky para niños y jóvenes. Habrá una competición de grafiteros y también conferencias relacionadas con el mundo de la danza. Burgos Nueva York se ha convertido en el mejor escaparate de la diversidad de formas de expresión y un punto extra para la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2016. Un certamen no solamente es un lugar de exposición, es un lugar de residencia, de convivencia, de creación de proyectos, de saber cómo queremos que se diseñe la danza del próximo siglo o la de este siglo mejor ya. En fin, yo creo que es un espacio donde no solamente es presenciar una presencia significativa de nuestro movimiento, sino de la capacidad humana de decir qué queremos hacer, cómo lo queremos ver. Con la participación de un jurado internacional, el certamen fallará siete premios y entregará 30.000 euros en galardones. La gala inaugural se celebrará el 28 de julio con piezas de Joel Carreño y Yolanda Correa, dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Las noches mágicas de la granja tienen preparado para mañana el concierto Belcanto Cinema, un repaso a algunas de las mejores bandas sonoras de diferentes producciones cinematográficas, pero con una voz muy especial, la de Josep Carreras. Mañana dentro de la programación de las noches mágicas de la granja de San Ildefonso tendrá lugar el espectáculo Belcanto Cinema, un concierto con protagonistas de excepción, los tenores Josep Carreras y Sergi Jiménez y la soprano Pilar Jurado. Será el patio central de la Real Fábrica de Cristales el lugar donde se desarrolle este espectáculo, cuyo repertorio repasará algunas de las mejores bandas sonoras del cine. Obras emblemáticas como Cinema Paradiso, Los Intocables de El Iodnés, Filadelfia, My Fair Lady, Well Padrino, serán algunos de los temas protagonistas de la noche en el Real Sitio. Si las obras que formarán el repertorio son emblemáticas, ¿qué decir de la voz de Josep Carreras? El tenor catalán con 40 años de historia sobre los escenarios es una de las voces más reconocidas a nivel mundial. Ha colaborado con los más prestigiosos directores de orquesta porque se ha puesto ante la batuta de Von Karajan, Colin Davies o Ricardo Muti. Su repertorio se compone de más de 70 óperas y su extensa discografía incluye más de 50 grabaciones. Para el concierto de mañana tendrá dos acompañantes, la soprano Pilar Jurado, una mujer que ocupa un lugar destacado en el ámbito de la lírica nacional con tres facetas artísticas. Es cantante, directora de orquesta y compositora. Ella ha traspasado las fronteras de lo clásico al fusionar con éxito en su repertorio dos géneros en apariencia irreconciliables, la música electrónica y los grandes clásicos. La otra voz que acompañará mañana a Josep Carreras será la del tenor Sergi Jiménez Carreras, catalán de familia de larga tradición dentro de la ópera que ha recibido clases magistrales de maestros tan reseñables como Montserrat Caballé o el propio Josep Carreras, su tío. Estos serán los tres protagonistas de Belcanto Cinema. ¡Gracias! 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 La lucha de poder, las relaciones amorosas, las traiciones y la venganza son los ingredientes de esta historia del siglo XII que perfectamente podría ser el guión de una película de ahora. La nueva versión del Cerco de Zamora tiene toques muy cinematográficos, como la banda sonora compuesta por el zamorano Raúl Gama e interpretada por 90 músicos de la banda de Zamora. Una versión en la que no vamos recorriendo la ciudad, sino que todo lo vamos a hacer aquí, a las puertas del castillo, en un escenario triple con tres alturas. Nos vamos a encontrar yo creo que con una seña de identidad para el Cerco de Zamora y es la visión del siglo XXI ante un hecho, ante una leyenda del siglo XII. La música puede realzar una situación determinada, puede darle más fuerza, puede marcar una situación de desánimo, una batalla, la muerte del rey, todo eso es lo importante. Realidad y ficción se mezclan en el romancero y en esta representación. El imponente castillo recién recuperado sirve de decorado a la escena. El lugar donde se vivió la propia historia se convierte ahora en escenario para los actores que interpretan a los personajes reales, Doña Urraca, el rey Sancho, el Cid, Arias Gonzalo o Bellido Dolfos. Hemos querido poner un poco en evidencia una supuesta relación de Urraca con el Cid, que queda ahí, queda ahí. Y sí, hay traiciones, tenemos un traidor, tenemos un rey que se quiere apropiar de lo que no le pertenece, tenemos una Urraca que pretende defender lo que por herencia le corresponde y por linaje le corresponde. Ahí sí, es casi un culebrón. El hecho de estar aquí representando un poco esa leyenda de la ciudad, pues también supone un reto. Con la representación del cerco de Zamora, los zamoranos se encontrarán con una seña de identidad y los turistas descubrirán un capítulo de nuestra historia. Y en diciendo estas palabras, el alma a Dios ha dado. De esta suerte murió el rey por haberse confiado. Gritos dan en el real. A Don Sancho malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era ya, Doña Urraca, de cumplir lo prometido. Muerto yace el rey Don Sancho. Bellido muerto le había. Pasado está de un venablo que a la tierra le gocía. Llorando están a par de él obispos y clerecías. Llora le la hueste toda, ricos hombres de Castilla. Don Rodrigo de Vivar es el que más lo sentía. La tendencia editorial del momento en novelas son los ángeles con un lado oscuro. Pero sin vampiros, este libro, Angelology, de Daniel Trussoni, es la historia sobrenatural sobre la eterna batalla entre el cielo y la tierra y el bien y el mal. Son etéreos, espectrales y todo el mundo les conoce como mensajeros de Dios. Hay quien cuestiona su existencia en el cielo o incluso en la tierra, pero de lo que ya nadie duda es de que los ángeles son los indiscutibles protagonistas de Angelology, una publicación de la estadounidense Daniel Trussoni. Angelology, el libro de las generaciones, ya se ha traducido en 32 países y, en el caso de España, es una de las primeras novelas angélicas que se publica. Probablemente no será la última. La obra promete convertirse en el comienzo de una exitosa saga hasta el punto de que ya se ha confirmado su adaptación a la gran pantalla. Nos encontramos ante una historia fantástica protagonizada por Evangeline, una joven monja que a lo largo del relato se ve envuelta en la encarnizada lucha que establecen los angelólogos y los nefilim, unas bellas criaturas hijos de ángeles y humanos que se revelan extremadamente crueles. Una lucha atávica se libra así en el corazón del Manhattan del siglo XXI, estando la protagonista en el centro de ella. ¿Qué ocurrirá? Eso no podemos desvelarlo o el lector deberá descubrirlo tras las 600 páginas de recorrido que los grandes suplementos culturales coinciden en definir como sensuales, inteligentes y tremendamente ingeniosas. En el que podría ser el nuevo boom literario de la temporada, Trussoni nos acerca a una narración ágil y muy visual que puede suponer el inicio de un nuevo fenómeno en la literatura contemporánea. Un fenómeno que enganchará a todos aquellos que disfrutan leyendo novelas de suspense con toques fantásticos y alguna que otra indirecta a la religión, ya sean fans de ángeles, zombies o vampiros. ¿Quién se apunta a dejarse seducir por lo sobrenatural? Hay muchas opciones para divertirse en verano, pero si se trabaja, ¿qué pasa con los niños? Una de las posibilidades que da estas fechas es la multitud de campamentos en los cuales se divierten y aprenden. Conozcamos uno de los que hay en Soria. En verano, este Museo Soriano realiza todo tipo de actividades para el disfrute de los pequeños de la casa. En el propio yacimiento se realizan talleres de cerámica e incluso tesela por tesela se pueden hacer mosaicos. Una forma divertida de aprender la historia de manera didáctica. Ya todo el mundo sabe que antes de rendirse a las tropas romanas, los numantinos prefirieron quemarse con su ciudad, pero son muchos los restos arqueológicos que han llegado a nuestros días. El Museo Numantino de Soria alberga muchas de estas piezas de los antiguos pobladores celtíberos, pero además entre sus paredes, los más pequeños este verano tienen una participación activa y aprendiendo la historia se entretienen con talleres como este. Como podéis ver aquí, donde se representa en la parte de arriba el trisquel, que es el símbolo del dios celta que lo tomaron los celtíberos porque adoraban a las divinidades de la naturaleza, los bosques, el sol, la luna, este representa al sol. Y después hay unas figuras aquí colgando que son animalitos que aparecen en las cerámicas celtibéricas. Los chavales llegados de todos los lugares de la geografía son realmente los protagonistas del museo. Dejando las riñas a un lado, estos chicos se divierten en un entorno inusual. Un museo que envuelto en el silencio de lo cotidiano abre sus puertas a nuestro futuro. Estos chicos que quién sabe si algún día expondrán sus obras de arte, ¿por qué no?, inspiradas en la cultura celtíbera. La exposición Sueños de Plata, el tiempo y los ritos, instalada en el Museo Etnográfico, nos ofrece la posibilidad de hacer un recorrido antropológico y etnográfico sobre ritos y costumbres, desde un bautizo a escenas de pastoreo de las nueve provincias de Castilla y León. Tras un intenso trabajo de documentación durante un año y medio, el Museo Etnográfico ha recopilado las imágenes que mejor definen cómo somos los castellano-leoneses. Y ahora lo presentan en la exposición titulada Sueños de Plata, el tiempo y los ritos. Fotografías que permanecían en la sombra de los fondos de los museos y de archivos de conventos, juzgados, ayuntamientos o diputaciones. Hemos abierto una cantidad de líneas interesantísimas para poder seguir trabajando y es lo que también podemos ofrecer desde aquí. El panorama es un abanico muy extenso, muy amplio de lo que es la antropología en Castilla. Desde ritos, el ciclo vital de nacimiento hasta la muerte, los trabajos, el ocio, los rituales, el trabajo cotidiano. Instantáneas desde finales del siglo XIX que recogen fiestas, mercados, acontecimientos deportivos o la imagen de ciudades y pueblos antes de que llegara el desarrollo urbanístico, como por ejemplo esta en la que se ve la construcción del Puente de Hierro y al fondo la muralla de Zamora. Hay fotos desde 1800, no quiero equivocarme, 87, alguna quizá anterior, hasta nuestros días prácticamente. Nos vamos a ver reflejados en muchas cosas, yo creo que va a ser muy evidente y creo que a la gente le estoy seguro que va a interesar por lo que hay ahí en todos los aspectos. Desde reuniones familiares, niños de trabajos a veces muy duros, de hambre, de cosas alegres, de fiestas, es todo un panorama de lo que ha sido y es la sociedad porque es aplicable a nuestros días. No es una mirada al pasado, aunque hay fotos desde el siglo XIX. Las nueve provincias de Castilla y León están reflejadas en un centenar de fotografías. El Museo Etnográfico está preparando un libro sobre esta muestra que permanecerá en Zamora hasta el 14 de noviembre. Frenta Mar Cynthia. Mm. . . . . Y así ponemos fin al programa de hoy, esperando que mañana volváis a contar con nosotros para estar informados de la Agenda Cultural en Castilla y León. Besos, nos vemos. Gracias por ver el video.